Gran Salón de la Ciudad de México presenta Sábado 1º de Diciembre llega la leyenda de la Sonora Santanera Andrés Terrones Además Presentación estelar de la más romántica de América, Sonora Maracaibo La explosiva Sonora Dinamita De Óscar Argaín Y sensacional Agarrón Matancero Con los Matanceros Son Cubano y Descarga Sonora Preventa 50 pesitos, boletos en taquilla, sábado 1º de Diciembre Iniciando las fiestas de Diciembre en el Gran Salón Andrés Terrones y la Sonora Santanera Y ya lo sabes, acá nos vemos Andenle muchachos, se acerca Navidad, Navidad, Navidad Hagan su pedido, que el tiempo se nos va Se nos va